Falta Arturo, de la América viene. Este clásico de México se niega a morir. Y aquí te comentamos, pasan cosas sui generis normalmente en estas transmisiones. ¿Cuántas cosas no han pasado en estos estandos de penales? ¿Has apurado Arturo o no? ¿Hemos ido hasta cuántos penales? Yo creo que lo máximo por equipo, unos 16. Por ahí, ¿no? Sí. Sí. Apenas vamos empezando, tomen así. Emiliano Leal se prepara a punta. ¡Uy, uy, uy, uy! El arquero de Guadalajara, Arturo, que ataja ese tiro que, la verdad, poca dirección y poca potencia. Me voy a llevar a comer a Oliva, ¿eh? Y tiene todo en manos del capitán Ariel Castro, Enrique Noriega. ¿Lo cierra Ariel? Sí. En este momento lo puede cerrar Ariel Castro. Ariel Castro va a patear. No quiero saber nada de la alineación. Castro contra Bedoya. De pierna derecha Castro para liquidar esto y que Chivas se lleve cuatro puntos. O Bedoya para extender la tanda de penales. Todavía más. El segundo penal de Ariel. Se toma todo el tiempo del mundo. Juega. Con el tema de la ansiedad. Viene Ariel Castro contra Bedoya. ¡Aloparenka! ¡Aloparenka y se acabó! Se lleva cuatro puntos el Guadalajara Sub-18 del Clásico de México. Gracias de verdad por habernos acompañado en este partido. Gracias por habernos acompañado toda la mañana. Arturo, un gustazo tenerte por acá. Pues, este, gracias también por invitarme. Fue una experiencia diferente. Espero que los aficionados lo hayan entendido. También hayan disfrutado la transmisión. Claro, claro que sí. Y, pues, se viene ya el Clásico de México. Nos vemos en la noche. Ocho, cinco de la noche en Chivas TV. El Clásico de México. Gracias por habernos acompañado. Pásela bonito. Que todavía falta lo mejor. ¡Gracias!